Tu cura, Loana Pérez de Colombia, para el mundo de Loa Producciones Entre un par de copas se ahoga tu llanto Y ya no aguanto las llamadas llorando El pasado te dolió, pero ya no volverá Porque yo soy tu futuro y te lo juro te voy a amar Te dedicaré mis letras y una melodía completa Que mis canciones te enamoren como de ti lo hago yo Te dedicaré mis letras y una melodía completa Que mis canciones te enamoren, que sea el alivio de tu dolor Mi media luna, mi media naranja Cuando te veo no entiendo lo que me pasa Sabes que soy pa' ti y que tú eres para mí Y si tienes dudas, dudas de lo que te voy a dar No quiero que te confundas, esto no es pasajero, es real Te dedicaré mis letras y una melodía completa Que mis canciones te enamoren como de ti lo hago yo Te dedicaré mis letras y una melodía completa Te dedicaré mis letras y una melodía completa Que mis canciones te enamoren, que sea el alivio de tu dolor Paso a paso con solo un beso Tengo tu cura, ven dame de eso Un poco más, un poco más y tú me dejas Voy a quitarte ese recuerdo que te estresa Mi sabana te piensa y mi almohada te desea Yo quiero estar contigo hasta que pierda la decencia Y los modales, tú y yo somos iguales como dice el bal Que es lo más importante, que tú tienes la llave pa' cerrar ese dolor Y abrir tu corazón y que nada nos separe Te dedicaré mis letras y una melodía completa Que mis canciones te enamoren como de ti lo hago yo Te dedicaré mis letras y una melodía completa Que mis canciones te enamoren, que sea el alivio de tu dolor Ey, soy Loana Te dedicaré mis letras y una melodía completa